Hola, ¿qué tal? Vimos cómo hacer el diseño de zapatito para bebé. Bueno, voy a darles ahora el paso a paso de cómo podemos hacer este diseño, o uno muy similar a este, digo con la forma y el diseño en particular de este tipo de zapatito. Pero, como hay que hacer algunos cambios, voy a mostrarles el paso a paso para tejer la pantufla, ahora que, bueno, ya se acerca Navidad y de repente se ofrece algún regalito, o si quieren, ustedes también le pueden dar su estilo que tenga que ver con Navidad. Aquí quiero nada más hacerles énfasis en esto. Nosotros para el zapatito de bebé tenemos pocas vueltas como para ir haciendo los incrementos aquí. Aparte, como es un pie angostito, aquí podemos poner en el primer círculo muchos puntos que después vamos a ir creciendo lo que es el largo del zapatito, pues no se ve mal el hecho de que esté aquí en el primer círculo muchos puntos. Pero si nosotros hacemos eso mismo para una pantufla más grande, bueno, pues sí se va a sentir algo incómodo en la parte de adelante. Entonces, aquí yo les voy a mostrar cómo vamos a poner menos puntos en el primer círculo y vamos a ir haciendo los incrementos paulatinamente para que ustedes vayan teniendo una mejor forma de esta pantufla o zapato. Este diseño es algo básico, pero pues es la idea que ustedes tengan los diseños básicos para que vayan ustedes aplicando otros estambres, otros tamaños y pues agregarle su estilo cada quien a su gusto. Para tejer esta pantufla, nosotros necesitamos 35 gramos de estambre. El estambre que yo utilicé aquí se llama hilaza, es una hilaza de un grosor medio. El gancho que voy a utilizar es en acero inoxidable del número 2. Este grosor es el que yo utilicé y si utilizan estos mismos materiales que yo les estoy recomendando, entonces el diseño les va a salir de esta manera. es con un ancho de aproximadamente 9 centímetros y un largo de 22 centímetros. Aunque yo les voy a decir, yo calzo del 24 y medio y estas pantuflas me quedaron bien a mí. Para que consideren eso y pues a la hora de ustedes ir viendo cómo yo voy dándoles los incrementos en las vueltas, ustedes van viendo qué talla ustedes necesitan y de acuerdo a eso pues le tejen más vueltas en la parte de aquí para dar un largo mayor o menos vueltas para que les quede más chiquito para talla de niño o adolescente. Vamos a comenzar tejiendo dos cadenas muy reforzadas. Recuerden, así empiezo yo los tejidos. A partir de aquí voy a contar cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Voy a cerrar estas cadenas para crear un círculo con un punto deslizado que lo voy a encajar en la primera cadena de las cinco que tejí. Así ya quedó el círculo que es donde voy a comenzar a trabajar mis puntos vareta. Para iniciar las vueltas voy a iniciar siempre con tres cadenas para dar altura a la vuelta y en lo que es el centro de estas cadenas voy a comenzar tejiendo aquí los puntos vareta. Estas tres cadenas que tejí cuentan como si fuera un punto vareta, así que en total debemos tener 16 puntos vareta que van a quedar todos tejidos dentro del mismo círculo. Recuerden que al ir tejiendo sus puntos vareta es ir recorriendo para que les alcancen a quedar de una manera parejita sus 16 puntos vareta todos dentro de este círculo. Todas las vueltas las vamos a ir cerrando conforme vayamos terminándolas y las vamos a cerrar en la tercera cadena encajando el gancho y sacando una lazada para crear un punto deslizado. Esta es nuestra primera vuelta. Ahora, en esta segunda vuelta iniciamos de nuevo con tres cadenas y vamos a crear incrementos que van a ser en un punto vamos a poner dos puntos en el mismo lugar y en el siguiente punto un solo punto. O sea que vamos a incrementar dos puntos y uno no. En un punto vamos a incrementar y en el que sigue no. Aquí por ejemplo de donde salieron las tres cadenas no voy a tejer sino en el que sigue. Voy a tejer dos en el mismo lugar. Todos van a ser puntos vareta. Es el punto que estamos utilizando en este diseño. Como aquí ya tengo uno solo y dos juntos, el que sigue va a ser uno solo y el que sigue dos juntos. Uno solo en el siguiente y en el que sigue dos juntos. El que sigue es este. Acuérdense que aquí arriba se ve una cadenita si tú eres principiante para que te sea más fácil. También les sugiero como siempre ver los videos básicos de ganchillo que aquí en la descripción del video les hago un anexo. Así vamos a continuar toda la vuelta. Aquí ya voy a tejer los últimos dos puntos vareta en el mismo lugar. Y de nuevo aquí están las tres cadenas que di la altura. Tomo en la tercera cadena y tejo mi punto deslizado para cerrar la vuelta. En esta segunda vuelta nos quedaron 24 puntos vareta. Vamos a continuar haciendo tres cadenas. Y en lo que hicimos en la segunda vuelta lo vamos a hacer en esta tercera. Dejamos uno solo y dos juntos. Para ir haciendo el incremento del 50% también en esta vuelta. Nos deberán quedar en total 36 puntos vareta. Continuando dos y uno. Dos y uno. Aquí ya estoy terminando esta vuelta donde me faltan los últimos dos puntos vareta que quedan en el mismo punto. Y cierro mi vuelta otra vez. Aquí están las tres cadenas. Miren, aquí ya no hay puntos por tomar. Así que cierro la vuelta con punto deslizado. Bueno, pues aquí tenemos tres vueltas donde hemos estado haciendo incrementos. Si se fijan, se ve que el círculo está quedando amplio pero no queda parejo. Entonces esto que nos da la onda es lo que nos va a ir favoreciendo para el ancho de nuestro zapato. A partir de aquí vamos a continuar con tres cadenas para dar altura y vamos a tejer un punto sobre cada punto. También manejamos puntos vareta. Y vamos a tejer cuatro vueltas iguales a esta que van a ser sin aumentos. Un punto vareta sobre cada punto vareta cerrando igual como vimos aquí con punto deslizado. Y pues si yo aquí tengo tres vueltas y la que estoy tejiendo es la número cuatro, en total deberán ser siete vueltas. Así que continuemos siendo esta nuestra primer vuelta de cuatro que vamos a tejer sin aumentos. Aquí estoy ya terminando la vuelta. Me falta solamente un punto vareta. Y cierro con punto deslizado. Aquí ya tengo mis ocho vueltas. Quiero mostrarles cómo es que yo voy tejiendo. Bueno, lo que pasa es que nosotros podemos agarrar así el tejido y continuar tejiendo y que el tejido crezca así como lo ven. O también hay quien al ir tejiendo quiere que el derecho siempre se vaya viendo por acá. Entonces yo les sugiero que vayan ustedes tejiendo con el derecho hacia adentro. Porque esto hace que al ir tejiendo los puntos no se abran tanto y pues que quede más parejito su tejido. A este punto que ya llegamos de las siete vueltas yo les sugiero que ya lo pueden voltear. Hay una diferencia de cómo se ve el tejido de un lado y cómo se ve de otro. Para mi gusto se aprecia mejor de esta manera. Bueno, aquí vamos a continuar incrementando en las vueltas. Ahora vamos a seguir aquí tejiendo nuestra vuelta número ocho. Dando altura otra vez con tres cadenas y en cada uno de los puntos vamos a tejer punto vareta. Aquí lo que va a ser diferente es que cuando lleguemos al último punto vamos a tejer dos puntos vareta en el mismo lugar. Quiere decir que, miren, en esta vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la vuelta número 7 la cantidad de puntos vareta aquí que completamos ya son 36. Entonces, en la vuelta que tenemos que es la número 8 ahora van a ser 37 puntos por el que acabamos de aumentar aquí. Cerramos la vuelta y así como tejimos esta vuelta número 8 vamos a tejer con esta van a ser en total 7 vueltas. En cada una de las vueltas como iremos haciendo un incremento pues se va a ir sumando un punto. Nosotros vamos a seguir incrementando hasta obtener un total de 43 puntos vareta. Todos iniciados cada vuelta con las tres cadenas para tener una mejor presentación en el área de aquí. Entonces, sólo recuerden que en el último punto antes de cerrar la vuelta van a tejer dos puntos en el mismo lugar. Esta ya es la última vuelta número 7 donde estoy haciendo el incremento en el último punto. Con este último punto que tejí en total son 43 puntos vareta que van en estas vueltas que tejimos las 7 iguales incrementando un punto en cada vuelta. Bueno, en la parte de aquí yo ya definí que hasta aquí debe llegar mi zapato y ya voy a empezar a trabajar en lo que es la parte de aquí, de lo que es el talón. Entonces, ahora vamos a hacer esta parte y la parte de atrás. Para iniciar aquí voy a tejer una cadena y vamos a tejer ahora puntos deslizados. Los vamos a tomar de esta manera y van a hacer 16 puntos deslizados. Aquí sería el primer punto deslizado en lo que es la cadena. Vamos a tomar el punto por la parte de arriba tomando un solo hilo y haciendo esto. Punto deslizado. Metemos, tomamos lazada, sacamos y sacamos. Metemos, sacamos una lazada y sacamos. Metemos aquí tomando un solo hilo porque igual puede ustedes meterlo y a lo mejor tomar dos hilos o más. No, la idea es que tomen uno solo para que esto de longitud un poquito y a la vez que les quede como una cadenita sobrepuesta aquí. Igual así lo estoy tejiendo yo, pero si ustedes le quieren dar otro estilo en la parte de aquí está bien. Nada más es que se vayan con puntos deslizados o que pasen 16 puntos para dejar la parte de aquí de arriba sola, sin puntos y recorriéndonos. Porque como nosotros cerramos la vuelta en lo que es la parte de aquí, yo estoy dejando estos puntos para que me queden de un lado este tejido y no se vea en la parte de en medio. Aquí llevo 15. Este sería el número 16. Ahora, vamos a tejer un medio punto vareta que sería como si tejéramos un punto vareta. Este sí lo vamos a tomar desde el punto completo que sería la cadenita aquí. Y es medio punto vareta porque en lugar de sacar dos y luego dos, solo vamos a sacar los tres juntos. Y continuaremos aquí con puntos vareta. Yo estoy tejiendo este medio punto vareta para de alguna manera que no me quede torcido porque si tejo un punto vareta es más alto que lo que es el medio punto vareta. Entonces aquí le da un poquito de armonía a la altura de los puntos. Estos puntos que siguen los vamos a tejer todos en punto vareta. Estamos haciendo lo que es la parte de abajo de la pantufla y vamos a irnos hasta donde termina la vuelta dejando un punto sin tejer para decirles que continúa ahí. Aquí seguimos tejiendo los puntos vareta, uno sobre cada punto para no hacer aumentos en esta vuelta. Y aquí me queda todavía dos puntos. En este voy a seguir tejiendo otro punto vareta y en este punto que es el último punto de la vuelta porque aquí es donde ya tejí una cadena. Aquí voy a tejer un punto medio vareta. Entonces en lugar de sacar en dos pasos voy a sacar en uno solo los tres estambres. Y aquí voy a cerrar con punto deslizado sobre la cadena que está aquí que di altura. Miren, aquí yo estoy separando. Este diseño es el que va a quedar en la parte de arriba de nuestro pie y este es el que va a quedar en la parte de abajo para llegar hacia el talón. Entonces, aquí vamos a continuar tejiendo con dos cadenas para dar altura. Ahora van a ser dos para tejer nuestros puntos vareta porque yo quiero que quede un poco más recogido en la parte de aquí de arriba del pie. Y voy a voltear mi tejido para continuar tejiendo las vueltas hacia acá. Aquí voy a continuar tejiendo con puntos vareta, un punto vareta sobre cada punto. Aquí. Sin hacer incrementos hasta terminar la vuelta y llegar a lo que es el punto medio vareta que tejimos aquí. Aquí ya estoy llegando casi a donde están terminando los puntos vareta que son los únicos que voy a tejer. Recuerden porque donde está el punto deslizado ahí ya va a ser lo que corresponde a la parte de adelante. Aquí está un punto todavía que es el medio punto vareta, a este corresponde, y el que sigue es al medio punto. En este es donde voy a tejer mi último punto vareta, al igual que aquí fue donde levanté las dos cadenas. Bueno, esas corresponden al punto vareta de aquí. Este lo hice un poquito más jalado. Voy a repetirlo para que no me quede tan largo. Así. Inicio de nuevo dos cadenas, volteo el tejido y voy a continuar tejiendo mis vueltas aquí. Igual, esta vuelta la voy a tejer sin incrementos y las siguientes vueltas para completar a diez vueltas en total. Digamos que esta sería la segunda. Miren, aquí esto es lo que corresponde adelante. Esta vuelta y la que sigue son a partir de donde vamos a empezar a contar nuestras diez vueltas. Aquí llevaría una, dos vueltas. Miren, ustedes básense aquí. Las cadenas que vamos tejiendo para dar altura es cada vuelta que corresponde. Así como están estas, vamos a tejer diez en total, sin incrementos. No les dije cómo terminar las vueltas, aunque ya sabemos pues, pero nada más quiero que vean cómo aquí estoy terminando cada una de las vueltas. Porque tenemos dos cadenas en lugar de tres, así que en la cadena de arriba es donde tomamos el punto y tejemos nuestro último punto vareta. Bueno, yo ya tejí aquí mis diez vueltas contando. Si se fijan queda un poco diferente la puntada porque estamos dando vuelta al tejido conforme vamos tejiendo. Aquí no dimos vuelta, vamos tejiendo circular y pues hay una leve diferencia pero no se nota. Bueno, aquí ustedes deben de tener en total 26 puntos. Lo que vamos a hacer es que si les salieron un poquito, bueno no sé, un punto más o un punto menos, no importa. Nada más es que nosotros debemos tejer aquí la mitad de los puntos vareta que tenemos en la vuelta. Aquí voy a iniciar la siguiente vuelta que será la última vuelta y donde nosotros vamos a unir estas dos partes. Voy a mostrarles esta otra opción para que ustedes vayan conociendo pues otras opciones y no se esperen a que suba otro video y pues vamos avanzando más. Miren, aquí lo que vamos a hacer es, voy a dar altura igual con dos cadenas y voy a comenzar a tejer mis puntos vareta uno a uno. Bueno, como yo aquí tengo 26 puntos, entonces voy a tejer 10 puntos vareta y en el punto 11 voy a mostrarles que vamos a hacer. Aquí llevamos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, vamos a tejer los siguientes 6 puntos, nos van a quedar juntos, es decir, vamos a tejerlos incompletos para sacarlos con una sola lazada y que queden todos en un solo punto. Vamos a hacerlo así, miren, aquí tejemos un punto vareta y lo dejamos así. Tomamos la lazada y en el siguiente punto dejamos el punto vareta incompleto. Así, así hasta agarrar 6 puntos. Este es el número 4, miren, 2, 4. Este es el número 5 y el que sigue es el número 6. Así, ya tenemos los 6 puntos vareta incompletos y vamos a tomar la lazada y lo vamos a sacar todos juntos, todos, todos. Con esto estamos haciendo que quede una onda en lugar de que quede, como en el caso de los zapatos de los bebés, que les mostré cómo se teje, nos queda aquí más o menos un piquito. Bueno, esta es una manera de cerrarlo y vamos a hacerlo aquí de esta otra manera. Aquí yo voy a continuar tejiendo sobre cada uno de estos puntos como siguen mis puntos vareta. Aquí, así. Todos hasta llegar al final. Ok, miren, pues ya terminé aquí mis 10 puntos, mis 10 puntos y los 6 que quedaron juntos saliendo con una sola cadena. Bueno, el zapato patufla se va viendo de esta manera. Nosotros lo vamos a cerrar de la parte de aquí de atrás y aquí ya prácticamente terminaríamos. Yo lo que voy a hacer es, pongo mi tejido aquí, miren, está volteado del lado derecho, los pongo juntos aquí y yo voy a pasar por el primer punto, que sería donde están las dos cadenas, voy a pasar el estambre aquí, así. Y voy a tejer aquí una cadena. Esto lo estoy haciendo, una cadena muy reforzada, porque yo cuando tejo, tejo de derecha a izquierda. Entonces, si no tejiera de derecha a izquierda, pues mi tejido me queda aquí y yo aquí iría tejiendo hacia acá, ¿verdad? Por si alguien es zurdo y teje de esa manera. Yo tejí una cadena para poder voltear el tejido y entonces ir agarrando un punto y un punto. Aquí los puntos que yo voy a ir agarrando van a ser los puntos de adentro. Ustedes pueden ver que aquí tenemos una cadenita que se muestra en la parte de arriba y en esta otra también. Entonces, vamos a agarrar de donde está la siguiente cadena. Esta no, porque es de donde ya sacamos los dos puntos juntos. Entonces, en este siguiente es donde vamos a encontrar el hilo de adentro de la cadena y vamos a agarrar el hilo de adentro de la cadena de aquí también. Y vamos a tejer aquí un punto deslizado. Después el siguiente punto, miren, esta cadena ya la tomamos, ahora vamos a tomar esta. Y el siguiente punto sería este. Y un punto deslizado. Continuamos. Un punto y un punto. Y luego punto deslizado. Así. Esta manera de unir me encanta porque no tenemos que estar cortando el estambre y buscar aguja estambrera y no nos movemos de nuestro lugar. Avanzamos y el terminado que queda se ve muy bonito. Este tipo de terminados o de uniones, ustedes lo pueden hacer en muchísimas cosas. Aquí yo les estoy mostrando esta opción, pero hay varias opciones también parecidas a esto. Ya que agarramos todos los puntos aquí, voy a terminar con una cadena y voy a cortar el estambre. Aquí yo ya terminé pues básicamente lo que es el zapato, ya nada más nos van a quedar detalles. Por ejemplo, aquí yo voy a meter que el estambre salga por lo que es el centro de aquí y voy a rematar por el área de adentro. Aquí como yo remato, bueno, tejo una última cadena tomando dos hilos, lo tejo aquí una cadena, aquí y tejo otra cadena. Recuerden que cuando nosotros tejemos dos cadenas juntas y jalamos, se hace como un nudo. Y lo único que hago aquí es ocultar el exceso en estos puntos de aquí o lo pueden cortar si quieren. A mí no me gusta cortarlo si queda como que al ras, no me gusta. Siento que con el tiempo se puede ir desbaratando y pues nuestro trabajo, porque después da mucha projera arreglar. Miren, este es el lado revés o puede ser el lado derecho, como ustedes lo quieran. Aquí nos queda del lado de adentro y este sería el lado de afuera. Los dos terminados quedan bonitos. Qué gran diferencia, ¿verdad? Bueno, aquí está con un resaque algo bajo respecto a lo que va en la parte de atrás. Aparte de eso, sí la podemos usar, pero lo que conviene es que demos un poquito más de altura y además le pongamos un cordón o un elástico, si a ustedes les gusta más, para cerciorarnos de que no se esté bajando el zapato. Porque hay quien duerme con patuflas y van a amanecer sin ninguna. Entonces, aquí yo voy a iniciar tejiendo dos cadenas reforzadas para comenzar a tejer una vuelta en la parte de aquí de arriba. Yo voy a iniciar en donde inicié el medio punto, el primer medio punto y aquí encajando para sacar un punto deslizado aquí y con esto iniciar mi vuelta. Tejemos aquí tres cadenas y vamos a tejer cada punto deslizado que tenemos aquí donde iniciamos la vuelta, ya sea dos cadenas o el punto deslizado, vamos a tejer ahí tres puntos vareta en cada uno. De esta manera, miren, aquí está uno, lo estamos colgando, no estamos encajando en ningún punto. Miren, aquí ya están tres puntos vareta. Ahora, nos vamos al siguiente y vamos a tejer otros tres puntos vareta. Así nos vamos a ir hasta que lleguemos aquí al centro para decirles aquí cómo le puse los puntos vareta. Estoy llegando aquí al centro, tejo mis tres puntos vareta, después tenemos aquí lo que fue la unión. Aquí podemos tejer un punto vareta que irá antes de lo que es el mero centro y otro punto vareta que irá después. Esto no lo podemos dejar sin tejer porque aquí se puede hacer un hueco entre esto, entonces continuamos aquí en lo que sigue en la siguiente vuelta, que aquí es donde están la altura de las dos cadenas y aquí tejemos los siguientes tres puntos vareta. Ahora, vamos a continuar tejiendo toda la vuelta pero hasta llegar a la parte de aquí donde están los puntos deslizado no vamos a tejer nada. Ya terminé de tejer los puntos vareta, tejo aquí por último tres cadenas y voy a tomar donde está el medio punto que tejí aquí, donde empiezan los puntos deslizado antes está el medio punto, ahí voy a tejer un punto deslizado y continuo con una cadena muy reforzada para ahora sí terminar lo que es esta pantufla. Ocultamos el exceso entre los puntos, esta es la pantufla como se ve ahora, ahora vamos a poner un cordón, el elástico que ustedes quieran ponerle o en este caso yo voy a tejer una cadena de largo de 100 cadenas. Comienzo aquí a tejer, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Aquí ya tengo las 100 cadenas, este es el largo que yo lo voy a poner. Solo cortando el estambre y jalando la última cadena se hace, miren, como si fuera un nudo. Igual al inicio, cuando tejemos las dos cadenas y reforzamos también queda como un nudo, eso no se va a desbaratar. Esta cadena la vamos a pasar entre el tejido, yo en este caso lo que hice, si aquí tengo 16 puntos, bueno, calculo más o menos que me quede en lo que es la parte del medio. Dos, cuatro, seis, siete... En el siguiente punto paso la primera cadena y voy a ir brincándome, voy a ir pasando dos varetas hacia arriba y dos varetas hacia abajo. Aquí dos varetas, dejo pasar para sacarlo por arriba y dejo pasar dos varetas, pero ahora me voy a ir y tomo la primer vareta de aquí donde tejí y saco. Aquí va a ser cada tres porque tejimos tres varetas en cada punto y es donde está la separación, por arriba y por abajo, por arriba y por abajo. Miren, esto nos va quedando algo así. Aquí al llegar a la orilla, recuerden que vamos a encajar o a sacar. Si aquí dejamos un punto, aquí vamos a dejar también uno, por aquí sacamos y aquí van a ser dos puntos de separación. Pues miren, así es como nos quedó el paso a paso que les fui dando. Quiero que vean el otro que había tejido que hice un poquito de cambio. En este caso yo lo dejaría el diseño como para dama y en este para hombre. Bueno, los cambios que hice fue, en primer lugar, la parte de atrás, a la hora de yo unirlo, en lugar de unirlo, ya vieron que junté las piezas así y empecé a unir así, las junté por el otro lado y empecé a unir así. Entonces, la unión que quedó aquí por dentro, acá me quedó por fuera. Esto le da como un, no sé, como un diseño más definido aquí y en el caso de la de caballero, pues lo que queda del derecho es esto y pareciera que todo va en el mismo diseño. Respecto a la manera de tejer en la parte de aquí, fue lo mismo, también tejí varetas, pero en lugar de tejer tres como tejí aquí, tejí dos, dos en cada una de ellas. Entonces, esa es la diferencia, por eso aquí se ve más plisado y en el caso de aquí se ve menos por la diferencia de dos varetas aquí y tres varetas aquí. Bueno, este es el diseño, espero que les guste y que lo apliquen, que tejan muchos para regalar o para vender o para practicar y que armen sus propios diseños. Gracias por estar aquí, que estén muy bien, hasta la próxima.